Mi nombre es Lázaro Colbelo Mejía, miembro del UNPACO. Estoy haciendo una declaración, ya lo sucedió el día 2 de este mes de abril, siendo ya las 4 y media de la tarde, luego de manifestarnos por la libertad de los presos políticos. Llegó la policía política continuamente con seguridad de Estado, penetraron aquí dentro de la casa, rompiendo puertas, golpeándonos, y arbitrariamente dándonos detención. Y luego fuimos trasladados a la unidad 3, la motorizada, donde hoy 4 de abril le están dando... Mi nombre es Rolando Cala Estrada. Yo soy miembro activo del Movimiento Fraternal Todos los Derechos Humanos Cubanos. Me dedico a apoyar a los demás grupos que luchan en pos de la libertad de nuestra patria. Yo también estuve aquí presente en el momento en que llegaron los guardias. Eso fue una manifestación tan grande que creo que los... Dando golpes, con hacha, con equipo para romper piedras, se metieron por arriba de la plaza, de los techos, invadieron toda la casa. Sí. Y estábamos todos, por supuesto, reclamando que soltaran a los presos que tienen políticos, principalmente a hermano Carrión. Bueno, tenemos que volver a pegarme. Yo, acá también, tenemos que ir, abusamos de las de aquí, todos, abusamos de las compañeras, de... yo no fuese a ella, y yo. Y ahí, acá hay una pie de poza, yo no la acuerda, yo... Yo, al ese efecto, al miembro de la Unión Patriótica de Cuba, en horas de la tarde, eran las 2 de la tarde, en que se presentaron una... la policía política, represivamente, cuando se subieron por arriba de la plaza, atacaron a las personas, arbitrariamente, virmente, a la muchacha, a la muchacha, la... la asediaron con la niña, le trataron de quitar a la niña, le hicieron varias fuerzas allá afuera.